Con amor por nueve lunas de ti sola cuidará También estar a tu lado cuando aprendas a caminar Con su luz va a acompañarte lo que queda por andar Una estrella que en el cielo el camino te alumbrará Te dará todo en la vida aun sabiendo que al final Cuando te crezcan las alas ese día te marcharás Desde siempre y para siempre a de darte lo mejor Así es el amor de madre grande y doble de corazón ¡Que se venga la segundita! Te regala con ternura su sonrisa angelical Como el sol en la mañana crea el más bello despertar La mirada transparente diferente a las demás En el mundo hay una sola y ya nunca la olvidarás El dolor que siente un hijo se hace llanto de mujer En los ojos de una madre es la herida de un mismo ser Desde siempre y para siempre a de darte lo mejor Así es el amor de madre grande y doble de corazón Un besito grande para mi papá Dalmiro Cuellas Que Dios me lo bendiga y me la escuche Que siga adelante